Dicen que soy un delincuente, por ir a verte, te lo quiero dar Cuando es que abren que cobre, ordenaré, te lo voy a dar Gracias a Dios, ya sé por qué me trabaste No me dejes por un delincuente, te lo voy a dar Dicen que soy un delincuente, por ir a verte, te lo quiero dar No me dejes por un delincuente, por ir a verte, te lo quiero dar Dicen que soy un delincuente, por ir a verte, te lo quiero dar Dicen que soy un delincuente, por ir a verte, te lo quiero dar Dicen que soy un delincuente, por ir a verte, te lo quiero dar No me dejes por un delincuente, por ir a verte, te lo quiero dar Dicen que soy un delincuente, por ir a verte, te lo quiero dar Dicen que soy un delincuente, por ir a verte, te lo quiero dar Dicen que soy un delincuente, por ir a verte, te lo quiero dar Ahora soy nada en la brasa, me quedé preso Y no la metes a mí, pero no la metes a ese jefe Un delincuente No recuerdo que a mí desacta Vengo cruzando el piano, más rato no me hace falta Se mató el molledido, pues se revuelve sin forma Tiene mal el papel, disculpa, no leí las normas No hay nada que esconder, cuando totalmente legal Cuando ellos... Si no, no se piensan, no se molestan Pero no vengo a estar en la boca, se quieren robar Se notaron... Se notaron... Se notaron... Ya yo me quedé Difamaron me caro, hasta me trancaron Pero... Allá arriba hay un güero Que todo lo ven